¿Es de verdad? Yo me quedé impactada. Estoy fría. No me gustan las bromas. ¿Qué hace un chavo aquí? Está guapísimo. ¿Pero qué hace aquí? ¿Cómo entró? Paloma. ¿Qué haces aquí? Necesitaba verte y hablar contigo. Y como no me quieres hacer caso, tuve que venir a buscarte y... y vestirme así. Emiliano, vete, por favor. Lo siento, pero no me voy a ir de aquí hasta que aceptes hablar conmigo. ¡Ay! Yo no tengo nada que hablar contigo, Emiliano. Paloma, habla con él. Vete, por favor, o me van a regañar por tu culpa. Acepta hablar conmigo y me voy. Yo te amo. Me importa mucho nuestra relación. ¿Me pueden decir por qué tanto alboroto? Señoritas, ¿qué pasa aquí? ¿Y usted quién es? Soy el novio de Paloma. ¿Y qué hace aquí? En este colegio no se permite la entrada a hombres. ¿Y quién le dio el hábito? Vine a hablar con ella. Me obligé a hacerlo. Paloma, ¿me puedes dar una explicación coherente de esto? No, madre. En este momento los dos me acompañan a la dirección. ¡Vamos! ¡Silencio, niñas! Vamos, Paloma. Voy a buscar a la madre superior. No, debiste haber venido. No me dejaste de otra. Te estoy llame y llame y no quieres hablar conmigo. Estoy en mi derecho, ¿no crees? Paloma, nada ha cambiado entre tú y yo. No puedes decir eso. Todo, todo ha cambiado entre nosotros. Paloma, yo te amo. Eres la única mujer para mí. Jamás pensé que pudiera darse esta situación en mi colegio y menos contigo, Paloma. Ella no tiene ninguna culpa de nada, madre superiora. Ella no sabía que yo iba a venir y... yo soy el único responsable. Padre. Sí. Ay, qué bueno que no se ha ido. Se le armó a Paloma y a lo mejor usted la puede ayudar. A ver, a ver, ¿qué es eso de que se le armó a Paloma? Bueno, venga conmigo y le voy platicando, ¿sí? Es que yo sé que usted es amigo de Paloma y Emiliano, ¿no? No, no, es que pasó algo un poco grave. A ver, ¿qué pasa? Nada justifica su conducta, jovencito. Ni la urgencia de hablar de no sé qué cosa que además no me quiere decir y mucho menos que haya tomado un hábito como un disfraz. Así que no me deja otra salida. Voy a tener que llamar a la policía. ¿A la policía? No, no, madre, por favor, no lo haga. Paloma, ¿ves cómo nada ha cambiado? A ti te importa tanto lo que me pase a mí como a mí lo que te pase a ti. ¡Basta, jovencitos! No puedo permitir que este incidente se quede sin ninguna sanción. Lo que ese joven hizo al meterse al colegio y ponerse un hábito es un delito y se llama allanamiento de morada y no se puede quedar impune. Por favor, madre, le aseguro que no se va a volver a repetir, se lo juro. Espérame, 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 espérame. Espérame. Disculpe, madre superiora. ¿Puedo hablar un segundo con usted? Sí, padre, en un momento lo atiendo. Antes tengo que resolver una falta de disciplina muy grande. Es que precisamente de eso... Perdón, madre, quiero hablar con usted. Está bien, padre. Venga, venga, por favor, venga. Vamos. Por favor, dame chance de que hablemos. Tengo mucho que explicarte. Me traicionaste, Emiliano. No quiero saber nada, nada más de ti. El padre Juan me ha pedido como algo muy especial hacerse cargo de esta situación. Y solamente porque tu tía Macarena le pidió que estuviera cerca de ti y en su nombre voy a dejar que lo haga. Pero solo y exclusivamente por esta ocasión. Denle gracias al padre Juan de que este incidente no vaya a tener consecuencias graves. Pero no habrá próxima vez. ¿Queda claro? Sí, madre superiora. Y supongo que... que entonces ya no va a llamar a la policía, ¿verdad? ¿Y a la tía Carlota? No. A menos que vuelvan a darme el más mínimo motivo. Paloma, no vuelvas a poner en riesgo tu educación en esta escuela, hija. Y usted, muchachito, aléjese de la conducta delictiva. Y no lo quiero ver cerca de mi escuela nunca más. Está bien, madre. Y le ofrezco una disculpa. No me dé las consecuencias. Pues más vale que lo haga. Porque los actos que se cometen siempre tienen una consecuencia. Y en esta ocasión pudo afectar no solo su futuro, sino el de Paloma. Gracias, madre. Yo me responsabilizo de los así. Está bien, padre Juan. Con permiso. ¿Ahora sí? ¿Me pueden explicar qué pasó? ¿Lo ve, padre? No quiero oírme. Lo perdiste. Y no quiero ni oírte, ni verte. Yo creo que es mejor que te quites el hábito. Espérame afuera del colegio. Después hablo contigo. ¿Me deja solo con Paloma, por favor? Pero es que... El hábito. ¿Por qué estás tan enojada con Emiliano? ¿Cómo que por qué, padre? Usted lo sabe perfectamente. Va a tener un hijo con Romina y a mí solo me... solo me engañó, me traicionó. Emiliano cometió un error que le va a cambiar la vida. Estaba alcoholizado. Fue irresponsable al acostarse con Romina sin medir las consecuencias y eso tú ya lo sabías. Pero no sabía que ella estaba embarazada. Ni él tampoco. Se acaba de enterar. Y si no te lo digo enseguida fue porque... pues no acaba de asimilarlo, porque de alguna manera se asustó por todo lo que eso implica. No lo defienda, por favor, padre. No lo estoy defendiendo y lo hago porque me consta lo que esa noticia lo perturbó. Fue a buscarme, a pedirme un consejo, a desahogarse. Salió de la iglesia rumbo a tu casa para hablar contigo. Paloma solamente lo supo unas horas antes, quizá un día antes que tú. Pero él pensaba decírtelo personalmente. Además, no es un cobarde, es un hombre que da la cara. Le está costando mucho trabajo aceptar que una mujer que no ama será la madre de su hijo. A mí también, padre. Lo sé. Y pero... también sé... bueno, más bien pienso que está siendo injusta. Mira, hay un proverbio que dice, lo que no fue en tu año no tiene por qué hacerte daño. Y aunque te afecte, no lo puedes vivir como un engaño y menos como una traición. ¿Qué es lo que me está proponiendo, padre? Que al menos le des la oportunidad de hablar contigo, por Dios, que hable de sus sentimientos, de todo lo que esto significa. Si después de oírlo no quieres volver a saber nada de él, estás en todo tu derecho. Además, hija, ¿te puedo decir algo? Sí. Con hábito se ve muy feo. En cambio, no, hoy no. Hay tiempo de explicarte y preguntar si te veo su... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!